bienvenidos todos al canal de el nota hoy voy a traer unos cuantos culturistas que para mí bajo mi punto de vista subjetivo y mis bases objetivas de punto a la gente pues vamos a analizar esos físicos para la pose del doble bíceps los que yo creo que son los mejores de toda la historia en lo referente a la pose de doble bíceps y si comenzaremos viendo unas imágenes de cada culturista y luego nos detendremos en analizar el por qué eran los mejores en la pose de doble bíceps bienvenido acomódate y venga vamos con ello el primero de todos estos culturistas era sergio oliva sergio oliva el mito cubano como veis uno de los físicos más impresionantes de la historia con una cintura avispa una amplitud dorsal extraordinaria unas clavículas también bastante anchas y unos brazos descomunales aparte de muy largos como veis en las poses también gozaba de buena separación y bueno la típica cobra de sergio oliva que la empezó haciendo larry scott y luego la bueno siguió haciéndola sergio oliva y ya veis cómo le quedaba impresionante este culturista de los años 60 y 70 que hoy en día se ve la pose de doble bíceps y es que todavía sigue impresionando aquí como no tenemos a nuestro querido chache chache pues qué decir tiene uno de los mejores brazos de la historia junto al pectoral una muy buena caja torácica y para mí el doble bíceps suyo sobre todo con cuando hacía un vacuum no un semi vacuum un buen vacuum como aquí con joy wader me impresionaba todavía más haciendo el doble bíceps en esta por ejemplo era muy estético muy definido pero no se veía tan masivo como como se podía ver aquí yo en mí bajo mi punto de vista prefería la el vacuum en doble bíceps de arnos aparte que bueno ya veis un chaval de 21 años creo 20 o 21 años que tenía por aquí y tenía ya este físico yo mira yo quiero me quiero quedar con esto ya más me gustaría a mí quedarme como 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 chache náguez en esa edad el pedazo de pecho de brazos hay en un intento de cobra como no el más muscular suyo para el doble bíceps es que todavía a día de hoy sigue impresionando y las piernas sí que es cierto que bueno que no destacaba mucho por aquella época pero pero bueno no no iba tan atrás como la gente decía no y más en sus comienzos luego sí luego sí que en mi opinión se quedaron un poquito atrás pero gozaba también de buena separación en las piernas y como veis es que pedazos de porras que tenía este este tío de para mí me parecía bueno uno de los brazos más bonitos tanto de los misterio limpias como de la historia con un bíceps que no era nada de este mundo o sea fijaros que montaña y encima con con el blanco radial ahí abultando que que me parece de otro mundo y fijaros qué pico qué pico tenía con esa densidad en el brazo o sea brutal y esto pues a esa edad de 21 22 años que tendría por aquí una auténtica pasada como veis la posee muy estética una amplitud dorsal extraordinaria y bueno ese ese punto que tenía arnold la lora de posar más estudiado que vamos que nada aquí tenemos a robbie robinson el príncipe negro qué pedazo de culturista este para mí era el papi de flex weller o sea fijaros qué formas que amplitud que dorsal que pecho qué pedazos de pico tenía en el brazo porque eso era un pedazo de pico uno de los mejores bíceps también de toda la historia y como veis otro de los físicos más compensados a pesar de que retenía un poquito en las piernas no estaba no tenía tanta separación como en la parte de arriba pero bueno no se quedaba muy atrás aún así el doble bíceps de frente era impresionante aquí incluso en el pecho que es un dificilísimo que se vea así tan lleno en esa pose y para mí desde luego a día de hoy bueno uno de los culturistas mira fijaros qué pico qué pedazo de pico tenía o sea es una bola ahí que parece que está pegada de hecho joe wader se basó en el cuerpo de robbie robinson para hacer la estatuilla del sandow esa escultura que bueno que se entregaba en el mister olimpia y como veis bueno pues unos brazos y unos bíceps que no eran ni normal una de las cosas más destacadas de robbie robinson aquí lo tenemos con boyer cow y nuestro amigo lou ferrino y fijaros que para ser más pequeño la densidad que tenía boyer cow también uno de los culturistas que tenían más separación muscular en el brazo no así en el resto del cuerpo fallaban ciertas cosillas pero vamos como veis esos picos que sobre sorprenden a día de hoy sí o sí impresionante poniéndolo en el medio y fijaros ese doble bíceps hay boyer cow intentando hacer un cristo lo que pasa que bueno la cintura bastante más ancha y un físico pues más feo más aquí robbie robinson es uno uno de los mejores culturistas en la pose de doble doble bíceps de frente pero también de doble bíceps de espalda y aquí como no dan y padilla el primer mata gigantes qué pedazo de bestia este este chico como me gusta este físico de dan y padilla o sea qué pena no tener más vídeos de él para poder mostraros tengo vídeos en los que no está en el punto adecuado pero tenía uno de los mejores doble bíceps de la historia fijaros que brazos y eso que está aquí bueno pues en semi volumen que no 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 está bien para competir pero era una exhibición y hay muy poquitos vídeos de él pero como veis tenía un doble bíceps impresionante y ahí hay un amén como digo yo pedazo pedazo de cristo que se se marcaba el tío muy lleno muy denso y a pesar de ser tan bajo bueno pues pues como veis es impresionante y con un vacuum un vacío abdominal ese extraordinario y yo creo que que en mister olimpia de 1981 que fue cuando ganó franco con un boom yo creo que estaba bastante mejor que él incluso eso dompla aquí como no hombre tenemos a uno de los que más me gustan sobre todo por la densidad que tenía este hombre ed kawak eduardo kawak la bestia libanesa que se nacionalizó francés y como veis pues qué pedazos de abdomen tenía y de brazos una separación muscular en el brazo acojonante con un dorsal también súper lleno y unas piernas unos cuádriceps que si decías joder esto es completamente compensado por todos lados con una armonía maravillosa es más el abdomen suyo es impresionante en verlo en un doble bíceps cuando analizamos este físico y vemos toda la separación que tiene con esa uve tan pronunciada y aparte una manera de posar impecable pues así de a gusto fijaros la curvatura dorsal que hace con la fin la cintura que provoca una pose de lo más bonita un cristo con un doble bíceps y como veis super lleno mucha separación muy buena densidad a pesar de que este campeonato no estaba en sus mejores puntos pero como veis la forma de posar una maravillosa y una separación estupenda aquí para mí es uno de los mejores campeonatos suyos fijaros que hendidura tiene en el abdomen el brazo ahí yo nunca en otro vídeo se lo he visto así con ese pedazo de pico y a pesar de que las piernas no sé si será por el vídeo o porque no las apretaba bien o lo que sea pero es que la parte de arriba estaba impresionante pero las piernas ahí le fallaron un poco en ese campeonato no obstante me sigue impresionando cada vez que posa que hace un cristo que hace un doble bíceps y podéis ver ese tamaño esa densidad esa separación una muy buena definición y luego bueno pues sus variantes artísticas vamos a decir de del doble bíceps aquí si está en un punto también bastante bueno podemos ver como en un doble bíceps bueno la densidad muscular que tiene bastante importante esa v aquí no es que tuviese más tamaño si está mejor de punto pero bueno una auténtica maravilla hay se marca aún un cristo ahí agachado impresionante impresionante y también un azomen que vamos hay joder esta pose sigue impresionante una pierna brutal y eso que las está metiendo para adentro está haciendo una pose valga con rodillas valgas vamos con rodillas metidas para adentro es uno de los culturistas que a mí más me impresionaron cuando cuando yo veía revistas y yo decía joder macho como como no compite tanto en la icb la icb no no tuvo tan buenos resultados obviamente si le faltaba más tamaño para para el resto de los competidores pero aún así la pose de doble bíceps de ed kawak es impresionante y una pena este vídeo una pena que tuviese tan mala iluminación en el escenario porque podéis ver qué pedazos de densidad tenía este hombre aquí ya era bastante más mayor la cintura y el abdomen un poquito más prominente ya no tenía tanto a tanta estética pero aún así podéis ver la masividad que tenía para la época un muy buen culturista eduardo kawak y ya veis y para no hacerlo muy pesado dentro de tres días publicaré la segunda parte de los mejores doble bíceps de la historia ya sabes si te gusta dale me gusta suscríbete y todas esas apoyadas vale nos vemos dentro de tres días